Hola amigos, acaba de terminar el partido entre Portugal y Uruguay. Portugal le ha ganado a Uruguay. La verdad que la selección charrúa lo tiene muy difícil de cara a clasificar para la siguiente ronda y os traigo el análisis táctico de lo que hemos visto, de lo que se puede rescatar, de lo que se debe señalar, de cara al partido de gana. Comenzamos. Bien, lo primero que quiero decir es que me parece que desde el respeto, desde el cariño que se le tiene al país y al pueblo uruguayo, voy a tratar de hacer un análisis lo más objetivo que pueda. Y lo primero que he de señalar es que Diego Alonso se ha equivocado. Los primeros 20 minutos han sido un equipo acastillado, muy metido atrás, sostenido sobre una línea muy, muy, muy defensiva para luego encontrarse en un contexto donde verdaderamente puede explotar las características de sus jugadores. Todo lo que ha ocurrido en el partido ha ocurrido porque Portugal lo ha querido así, menos en un tramo. El tramo en el que Uruguay ha querido ser Uruguay, ha querido ser protagonista, exuberante en lo físico, mentalmente fuerte, aguerrida, cayendo hacia adelante. Eso ha durado un tramo, ha podido dar un buen resultado. No ha podido ser así. La verdad que la mala suerte con los palos en esta Copa del Mundo está siendo destacable. Pero bueno, vamos a pasar a la pizarra y os voy a contar exactamente la diferencia entre ambos tramos y cómo creo yo que Diego Alonso debía haber formado desde el inicio. Porque no vale de nada atacar en el inicio de la segunda parte y haber, entre comillas, despreciado toda la primera. Bien, ya estamos aquí en la pizarra. Estas son las alineaciones que han dispuesto los seleccionadores. Por parte de Portugal hemos visto a Diogo Costa en portería, Méndez, Rubén Díaz, Pepe y Joao Cancelo, Caraballo y Rubén Neves, Joao Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernández y arriba Cristiano Ronaldo. Por parte de Uruguay, Rochet, defensa de 5 para Varela, Jiménez, Godín, Coates y Olivera, Valverde, Vecino y Ventancur en el medio y arriba Cavani y Darwin Núñez. La alineación de Portugal viene muy condicionada por las lesiones. Por ejemplo, Danilo Pereira, que ya lo analizamos en el otro vídeo que subimos, no ha podido jugar por una lesión. Lo mismo que Otavinho. Nuno Méndez se lesionó durante el partido. Tuvo que entrar Guerreiro. En fin, un equipo que viene físicamente al límite, creo yo, Portugal. Bien, ya estamos aquí con las chapas. Un poquito más, si queréis, pequeñitas y menos aparatosas que las fotos de cada jugador. Lo primero que quiero destacar es la defensa de 5. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esta línea. Y me quiero explicar, cuando metes una defensa de 5, lo que quieres hacer es compactar. Y te has dado cuenta a lo largo del partido que la inclusión de ese tercer central no te ha servido para ser más sólido. No te ha convertido en un mejor equipo. Y además es que no te sirve de nada ser más sólido porque el empate no solucionaba la papeleta para Uruguay. Y necesitaba ganar. Este era un partido que había que darle la siguiente lectura. Si salimos y ganamos, somos equipo de octavos de final prácticamente seguro. Y se le ha dado la lectura contraria. La lectura de, bueno, vamos a juntarnos, vamos a meter muchos en defensa. Y vamos a ver si Portugal no nos mete ningún gol. Y nosotros podemos hacerle uno. Esto ha traído a Coates a la alineación y ha ocurrido algo con lo que yo estoy bastante sorprendido y es el cambio de perfil. Es Coates, como vemos en la pizarra, ha jugado en el sector izquierdo de esta defensa. Jiménez se ha ido a la derecha, con lo cual hemos perdido esos cambios de orientación de los que habíamos hablado en la previa, que los vimos durante el partido inaugural. Y luego la inclusión de Varela. Es una defensa de cinco, muy acostada, con vecino muy cerca de Godín, con Valverde cayendo por aquí, con Bentancur por todos lados. Un partidazo enorme el que ha jugado Bentancur y Cavani y Darwin Núñez a esta altura. Esto han sido los primeros 20 minutos. Con Cristiano Ronaldo entrando por aquí, con Joao Félix buscando las cosquillas por este sector, Bruno Fernández, Bernardo Silva muy metido entre líneas, con Carballo, Rubén Neves, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Rubén Díaz y Pepe con Diogo Costa. Este ha sido, creo yo, el diagrama más claro del partido. De esos primeros 25 minutos, más o menos, donde creo que Uruguay no ha estado un partido, donde ha estado muy a merced de las cosas que podía plantear Portugal y donde creo que ha caído en lo que a Portugal verdaderamente le beneficia y es poner a todos estos buenos jugadores en un tramo muy concreto del campo. Y es Cristiano Ronaldo por aquí, Joao Félix, Bruno Fernández, Bernardo Silva, ¿verdad? Que en cualquier momento te pueden hacer una combinación o te pueden meter un balón. En fin, es un poco llevar la carne muy cerca del cocodrilo. Si queréis, en algún momento la va a morder. Y yo no estoy de acuerdo con este planteamiento, no porque no entienda que esto se puede hacer en determinadas fases de un partido, sino porque yo creo que el partido, de alguna manera, y tal y como estaba la alineación de Portugal con Pepe, que tiene 40 años, era para buscarlo al espacio, era para verdaderamente subir las líneas, hacer un bloque y avanzar todos juntos. Lo que estaba encontrando Uruguay es un contexto donde Portugal tenía la pelota y cuando la recuperaba Uruguay, los espacios que le interesan a los uruguayos, que son exactamente estos, eran utópicos totalmente, porque no había nadie. Cavani tenía que recorrer 35 metros para llegar aquí y tener la esperanza de recibir una pelota. Es imposible. Cualquier intento de contragolpe era abortado inmediatamente. Y cuando la pelota llegaba a Rochette, que es otra de las cosas que me gustaría señalar, Rochette no le ha dado continuidad a la jugada. Si viene Portugal, por ejemplo, presionando por esta parte, aquí le llega la pelota a Rochette, Rochette tiene que dar continuidad hacia el otro sector para que la salida sea limpia. No, Rochette lo que hacía era lanzarla arriba. Cuanto más cerca estaba el delantero contrario, más impreciso era Rochette. Y eso creo que hay que señalarlo. Es un hándicap muy importante a la hora de crear fútbol. Claro, yo entiendo que el plan seguramente de inicio no sería esto, pero el buen hacer de Portugal también llegó y tuvo su influencia sobre lo que propuso Uruguay. ¿Eso a dónde nos lleva? Bueno, a que en un punto Diego Alonso se dio cuenta de que no podía seguir así, porque el gol estaba al caer. Y en ese momento transformó su 5-3-2 mentiroso, su 5-5 básicamente, porque era lo que estaba haciendo Uruguay en ese momento, mandó a Varela más arriba, sacó a Jiménez al lateral y puso una defensa de 4 con Coates, Godín y Jiménez. Valverde un poquito más despegado, vecino con un poquito más de altura, Bentancur más teniendo que ver con la fase de creación y Cavani y Núñez algo más desprendidos. La simple presencia de Varela por este sector ya pone en duda a Méndez, porque Méndez en la presión tiene que saltar, pero sabe que si salta Varela puede atacarle efectivamente ese espacio, no como Cavani antes que estaba muy lejos, sino Varela ya estaba por aquí. Y eso, la simple amenaza de la presencia de Varela, llevó a las líneas de Portugal un poco más atrás, porque Rubén Díaz y Pepe no son unos velocistas y de alguna manera, y sobre todo siguiendo lo que es Fernando Santos como entrenador, hizo que prefiriesen taparse un poquito los pies. En este punto Uruguay ya tiene salida, en este punto ya se pueden encontrar a los interiores, empieza a parecer mucho más Bentancur, se empieza a proyectar bastante más Olivera, pero sigues muy sólido, sigues teniendo jugadores que en ese sentido te aportan mucho, como son los Jiménez, los Godín, los Coates, que se quedan muy atrás, porque Uruguay no ha estacionado su línea muy adelante en ningún momento del partido, salvo en ese tramo de la segunda mitad. En este momento, con la superioridad que estaba consiguiendo Uruguay, y sobre todo por este sector, con la amenaza de vecino, con las constantes cabalgadas de Darwin Núñez desde dentro hacia afuera, y desde fuera hacia adentro, dejó que Bentancur pudiera progresar mucho, ahí vino la mejor jugada, creo yo, de toda la primera parte, la que Bentancur, a base de ganas, de técnica, de todo lo que se necesita para jugar al fútbol, se plantó delante de Diogo Costa, con tan mala suerte que la pelota se le queda entre la pierna y el suelo. Era gol en 8 de cada 10 veces, pero no se tuvo la suficiente fortuna como para conseguir que eso fuera gol. Más o menos esto fue la primera parte. En la segunda, yo me encontré con la versión de Uruguay que llevo buscando desde el inicio de la Copa del Mundo. Es una versión presionante, es una versión ofensiva, protagonista, consecuente con las cuatro estrellas que tiene Uruguay en la camiseta y que pesan y mucho. Y en ese sentido, me parece que Portugal salió algo más comedido, entendiendo que el empate tampoco era tan mala opción. Ya estaba Guerreiro sobre el campo en este momento, con Rubén Neves y Carballo bastante abajo, Bernardo Silva algo más despegado, Cristiano por aquí arriba y Joao Félix. Claro, en este inicio de la segunda parte, Uruguay volvió a los cinco atrás, pero volvió de una manera muy particular, porque en ataque seguían siendo cuatro. En ataque, Olivera se desplegaba, pero no mucho, seguía la línea con Jiménez, con Godín, con Coates y con Olivera, y Varela estaba muy abierto y muy arriba, con Núñez por este sector, con Cavani metiendo en problemas a la espalda de Rubén Neves, vecino Bentancur por todos lados, Valverde, y ahora sí, tenemos más o menos a esta altura, tampoco muy altos, la defensa uruguaya. En este mundo, lo que hizo Uruguay, y lo hizo muy bien, es algo que yo había visto durante las eliminatorias y esperaba haber mucho más de Uruguay en este Mundial, y es la presión adelantada. En este momento, básicamente en salida de Portugal, una salida por ejemplo por Pepe, bueno, pues lo que vimos fue lo que se tiene que hacer, que es un equipo que tapona la salida, que solo deja una salida, la que le interesa, la menos cómoda, la que es menos sencilla, para después dar ese salto y meter en problemas. Eso fue lo que hizo muy bien Uruguay, además, por lo tanto la pelota llegaba a Diego Costa, Diego Costa la rompía, y aquí le caía a Jiménez, y vuelta a empezar, se acercaba Bentancur, y la jugada se reorganizaba del todo. Este ha sido el esquema, esto ha sido lo que ha funcionado, lo único que le ha faltado a Uruguay es marcar gol en este tramo. Claro, justo cuando todo se está haciendo bien, justo cuando tienes la capacidad de presionar, de generar fútbol, de ser protagonista, te empata en el partido, en una acción en la que Bernardo, Bernardo no, es Bruno Fernández, el que progresa, pone el centro, Cristiano va a rematar, no llega a rematar, de hecho la FIFA le ha dado el gol a Bruno Fernández, y la pelota termina dentro. Ahí el partido ya se había complicado mucho, Núñez y Cavani estaban desfondados de tanta presión, y eso hizo que se produjeran cambios yo creo bastante lógicos, por ejemplo, vimos la entrada de Pelistri, se fue vecino, vimos la entrada de Luis Suárez por Cavani, vimos también la entrada de Maxi Gómez por Darwin Núñez, y en este momento ya con dos delanteros muy de área, con Olivera muy arriba, con Bentancur quedándose mucho más a proteger, también entró de Arrascaeta y se fue Godín, exactamente, vimos este punto de Uruguay, yo creo que este es el punto de Uruguay que queríamos, es la sospecha que yo tengo, hemos hablado de esto, quizá no lo hemos hablado como Valverde, como interior por derecha, sino jugando por fuera, pero este 4-4-2 es lo que explicamos en los primeros episodios, es algo que es lo más lógico cuando te enfrentas a la plantilla que tiene Uruguay y es como tiene que jugar, ¿qué pasó? que bueno, luego el árbitro pitó una mano con la que yo no estoy para nada de acuerdo, pero yo la verdad que ya no sé nada de manos, yo no me puedo sentar con alguien que no sepa de fútbol y explicarle por qué se pita en algunas manos y otras no, yo esa no la hubiera pitado nunca, creo que Maxi Gómez tuvo una ocasión clarísima, un palo en la primera ocasión en la que estuvo, Luis Suárez tuvo otra en una falda lateral de Arrascaeta, pero no pudo ser. Conclusiones que hay que sacar, yo creo que Uruguay debe aprender de esto, Uruguay debe sacar en claro, pase lo que pase contra Gana, que no se puede salir a una copa del mundo a no atacar, a no ser protagonista, simplemente a defender, no, hay que ser fiel y consecuente y si durante un cierto tiempo practicas en grandes tramos de los partidos un tipo de fútbol, luego tienes que tratar de implementarlo, porque Portugal hombre por hombre no es tan superior a Uruguay, de hecho yo no sé si es superior, no lo sé, Pepe hoy ha jugado un buen partido y tiene 40 años, me parece que Portugal tiene figuras individuales muy interesantes, pero el rendimiento como equipo de Uruguay a mí me parece superior y creo que hoy había que haber salido a ganar el partido y para ganar el partido esta era la receta 4-4-2 juego por bandas poblando el área y con las llegadas de Bentancur y de Valverde yo creo que era lo que había que hacer que luego el técnico Diego Alonso entiende que Valverde es un centrocampista que no lo quiere poner en banda bueno, eso ya es una decisión suya lo que yo sí sé es que solo hemos visto un disparo de Fede Valverde en todo el partido se ha ido fuera muy desviado y cuando tienes un centrocampista total como es Fede Valverde uno de los mejores del mundo lo comparo con cualquiera y no sé yo si lo va a empatar y no consigues situarlo de manera constante en las áreas en las que verdaderamente hace daño entonces tienes un problema que resolver ahora de aquí a futuro de aquí al partido con Gana vamos a hacer una previa prepararemos un vídeo yo he visto los dos partidos que jugó Gana contra Portugal y el que ha jugado esta mañana contra Corea Gana es un equipo defensivamente sólido pero vulnerable y que en ataque es el caos es una desorganización total que a veces le puede salir muy bien y a veces le puede salir muy mal insisto haremos un vídeo pero lo que tiene que hacer Uruguay es recomponerse no vale con esto no vale no es suficiente yo creo que el 4-4-2 la presión adelantada el fútbol consecuente el físico la verticalidad el jugar a atacar a morder a los rivales que veamos más a los Luis Suárez Cavani Maxi Gómez y Darwin Núñez que a los Jiménez Godín y Coates creo que será siempre una mejor noticia yo creo que y lo digo con todo el cariño del mundo Godín no puede volver a jugar Godín no puede jugar el siguiente partido no ha aportado nada la inclusión de Godín me parece que Jiménez y Coates están suficientemente vigentes como para medirse a cualquier delantera del mundo y a partir de ahí tienes un jugador que liberas una posición que liberas para meter un de Arrascaeta que ha jugado bien lo que ha jugado un Pelistri que ha metido en mucho peligro a todo el mundo desde esa banda en fin una pieza que puede situar en otro punto y con el que dar otro sello otra impronta y al menos tratar de llegar a este último partido de gana y atacar hay que salir a ganar ese partido ahora ya sí que sí ahora ya no valen defensas de 5 ahora ya no vale un bloque bajo con Cavani y con Darwin Núñez estacionados en la frontal del área eso ya ha pasado el partido de hoy ya fue ya existe ya lo hemos explicado ahora hay que centrarse en lo siguiente y hay que atacar es la clave Uruguay es un equipo de mucha calidad de mucha verticalidad de mucho físico de mucha mentalidad que además ojo con eso porque tiene una muy buena compañía en las gradas yo estoy viendo todos los partidos de la copa del mundo los estadios están desangelados y los partidos que juega Uruguay hay gente la afición ha respondido y el equipo tiene que ser consecuente y tiene que salir a morder los tobillos del rival arriba porque la gente se ha cruzado el mundo para ir a verlo hasta allí después del mundial habrá que ver en función de lo que pase en función de lo que ocurra de las sensaciones del siguiente o de los siguientes partidos habrá que tomar unas decisiones u otras pero este es mi análisis gran partido de Bentancur me ha gustado lo que he visto de Fede Valverde lo poco que hemos visto creo que Jiménez ha jugado un partido a la altura de las circunstancias Olivera ha tenido partidos mejores y luego en punta no se han podido dar las cosas pero en cómputo general creo que hay que irse con la cabeza levantada por los minutos en los que se ha atacado y pensando desde ya en Gana que es un partido a vida o muerte y es lo que tiene el fútbol amigos 12 años después de aquel Uruguay Gana de cuartos de final Uruguay y Gana se vuelven a jugar la vida otra vez en una copa del mundo pero bueno haremos una previa hablaremos de todo lo que sea en ese partido si te ha gustado el vídeo déjame un me gusta ponme un comentario suscríbete lo que siempre os pedimos muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo